ahora recordad que ya no tenemos el premio con lo cual nos va a llover una mierda de equipos que lo vais a flipar y eso es así o sea no es mentira no es que lo diga yo ya veréis perdón ah ah el resto de que disparar todo por el medio para el bz Venga hombre, ya estamos con la puntería de mierda en este juego Este se ha vuelto otra vez aquí Ya veis lo que es este puto juego de mierda, ¿no? Ridículo completamente Ridículo Completamente estúpido Lo voy a hacer ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un monjeű, tío! ¡Dale que acaba de cascarse, ¿le?! No tenemos la misión, una de ellas ¡Los mira a tomar por culo! ¡Qué puta vergüenza! Qué puta vergüenza, tíos Qué absoluta vergüenza Es vergüenza, señor Putamente vergüenza, señor Da una vergüenza No lo puedo Una explosiva ya está arreglada Vete, 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 vete No me da No me da ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vete, 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 vete Ja, 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 qué bueno Hostia, qué bueno A ver, sí Te sigo pegando Ah, no ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, oye! ¡Equipo! Bueno, buen equipo La verdad que sí, o sea Muy bien Ha jugado muy bien, o sea Quiero decir, él ha pedido objetivos Yo le he podido dar a los objetivos Después lo que decíamos Maestría Está bien Unos cuantas misiones, eh De 15 tiros, 14 No sé Y ya está.